Les habla Lina María Vélez, ortopedista y traumatóloga. Continuaremos entonces con la tercera parte de fracturas del miembro inferior, la parte que corresponde a patela y tibia. Recordemos entonces que la patela es un hueso accesorio sesamoideo y es considerado el sesamoideo más grande de todo el cuerpo humano. Su función es actuar como una polea aumentando la potencia del mecanismo extensor. Anatómicamente tiene un polo superior que sirve de inserción al tendón patelar, tendón del cuádrices y un polo inferior que sirve de inserción al tendón patelar. Hacia la parte articular presenta unas carillas, dos carillas, una medial y una lateral que están recubiertas por cartílago y alino y una porción inferior que es aproximadamente el 20% que no está cubierta por cartílago y alino y es conocida como la faceta impar. Se articula con el fémur a través del surco troclear formando lo que es la articulación trocleo patelar. Dentro de las generalidades para este tipo de fracturas representan aproximadamente el 1% de todas las lesiones esqueléticas. La clasificación generalmente la hacemos por el trazo de fractura que presentan. Puede ser un trazo de fractura transverso, un trazo de fractura con minuto o trazos de fractura longitudinales o desprendimientos osteocondrales. Generalmente las imágenes que utilizamos las buscamos, buscamos hallar la lesión. En el diagnóstico siempre vamos a basarnos en la parte clínica por la manifestación de dolor, edema, equimosis, hemartrosis y alteración del mecanismo extensor. En las imágenes solicitamos siempre la radiografía de rutina que sería AP y lateral de la rodilla y generalmente la rodilla en extensión. Es importante determinar que pueden haber algunas lesiones que pueden hacernos pensar en una fractura, pero ciertos hallazgos radiológicos deben orientarnos a si se trata de una lesión aguda o crónica. Algunas proyecciones especiales podríamos requerirlas sobre todo cuando hay fracturas longitudinales o existe luxación asociada, lo que son las axiales de la patela a 30, 60 o 90 grados de flexión. Generalmente este tipo de fracturas, la proyección AP y la proyección lateral, nos aportan casi que la valoración específica del trazo más frecuente que es el trazo transverso en donde se abulsiona el mecanismo extensor. Miremos estas imágenes radiológicas en donde a pesar de existir superposición de dos huesos, del febur y de la patela, podemos identificar el trazo como tal, del trazo transverso completamente de dicha patela. Listo. Proyecciones AP, como les decía, lateral en extensión, pueden ser suficientes para diagnosticar este tipo de lesiones. Muchas veces la proyección AP por la superposición entonces nos puede generar dificultades y en la proyección lateral identificar dichos trazos. Miren este trazo de fractura, una fractura no desplazada donde la parte articular no tiene más de dos milímetros de separación que puede ser susceptible de un manejo ortopédico. Y fracturas como estas en donde vemos la separación de los fragmentos y que muy probablemente se requerirán tratamientos quirúrgicos. Dentro del tratamiento quirúrgico aplicado para las fracturas no desplazadas, pueden ser estas de patrón transverso longitudinal, el tratamiento pues es la inmovilización con una férula de yeso y posteriormente la aplicación de un yeso muslopédico o inguinopédico. Y el tratamiento quirúrgico lo reservamos para las fracturas desplazadas con o sin ruptura del retináculo y que la incongruencia en la articulación supere los dos milímetros, es lo que denominamos como fracturas desplazadas. Recuerden entonces que restaurar estas fracturas desplazadas es restaurar la potencia que tiene el mecanismo extensor y por eso pues se consideran quirúrgicas este tipo de lesiones cuando son fracturas desplazadas. Dentro del arsenal que tenemos para el tratamiento contamos con pines alambre quirúrgico que lo que buscamos es hacer reducción de esos fragmentos y restaurar principalmente la continuidad de ese mecanismo extensor e igualmente de la congruencia sobre todo si el fragmento está localizado hacia la región articular. Contamos entonces con pines, alambre, tornillos interfragmentarios y alambre que puede ser ubicado en diferentes configuraciones con el fin de restaurar dicha anatomía. Vemos entonces esto para las patelas y en las fracturas, en las patelas bipartitas que pueden llegar a ser confundidas con patela, con fracturas de patela, es importante tener en cuenta que ésta se debe a un núcleo de osificación accesorio que presenta la patela que puede ser localizado en la faceta impar, en la parte lateral completa de la patela o en el polo super externo de la patela. Radiológicamente lo que vemos es un fragmento como si estuviese suelto con bordes remodelados en ambas proyecciones, principalmente la proyección axial podría ser no sutil en este sentido y eso es lo que nos permite diferenciarlo de una fractura de patela. Entonces siempre que encuentre una localización que sea hacia el polo inferior, hacia la región lateral o en el cuadrante super o externo, considerarla como opción una patela bipartita más que una fractura de patela. En cuanto a la tibia, debemos de tener ciertas condiciones especiales, la tibia la vamos a dividir por segmentos, un segmento proximal, el segmento diafisiario y la tibia distal. Recordando la anatomía entonces de la parte proximal, recordemos que está constituida por unas estructuras que son receptoras de los cóndilos femorales, que son los platillos. Tenemos un platillo medial, un platillo lateral y estos tienen cierta inclinación y entre los dos encontramos unas estructuras que son las espinas tibiales. En cuanto a la parte proximal, estas estructuras de los platillos están recubiertas por cartílago hialino y estas estructuras entre los dos platillos que corresponden a las espinas tibiales pueden servirnos de referencia para lo que son los ligamentos cruzados y recordemos que estos son importantes en la estabilidad de la rodilla. Las imágenes que pedimos para la tibia proximal son AP y lateral de rodilla. Generalmente la lateral de rodilla se toma en 30 grados de flexión y en estas pues lo que vamos a identificar es los trazos de fractura que muchas veces pueden ser difíciles de identificar dichos trazos y que podríamos requerir de otras imágenes adicionales que nos ayuden a determinar cómo se encuentran o no. Entre estas la tomografía casi que resulta ser mandatoria en este tipo de fracturas sobre todo cuando tenemos trazos en los cuales la radiografía no nos aporta suficiente para pensar en fractura. Entonces buscamos con la tomografía determinar mucho y caracterizar mucho mejor dichos trazos para determinar si existen hundimientos o ausencias óseas que puedan requerir otro tipo de procedimientos adicionales a la osteosíntesis. Las espinas tibiales tener en cuenta como les decía la íntima relación que tienen con los ligamentos cruzados tanto anterior y posterior. En cuanto a la espina tibial anterior generalmente afectan a la población infantil, son fracturas no desplazadas, se manejan la gran mayoría de ellas con inmovilización y algo de hiperextensión de la rodilla y generalmente en las desplazadas utilizamos la cirugía ya sea abierta o artroscópica y esto con el fin de reposicionar dicho fragmento y restaurar la parte de eso que mencionábamos ahora articular y ligamentaria. Lo mismo haríamos para la parte posterior en donde el sitio de referencia que tenemos es el ligamento cruzado posterior y probablemente requerimos también procedimientos quirúrgicos para volver a restaurar dicha anatomía y dicha estabilidad. Este es el ejemplo de un paciente que tiene hacia esta zona una fractura de la espina tibial posterior intervenido quirúrgicamente en donde se restaura la anatomía. En los platillos tibiales utilizamos entonces una clasificación que es la clasificación de chasquer en donde el chasquer 1 compromete platillo lateral, el chasquer 2 es un trazo cizallante más hundimiento del platillo lateral, el chasquer 3 es hundimiento del platillo lateral, el chasquer 4 es compromiso del platillo medial, el chasquer 5 es compromiso de platillo lateral y platillo medial y el chasquer 5 puede ser cualquiera de los dos platillos pero con un trazo metafisiario es decir como si el segmento proximal del fémur se desprendiera por completo. En el chasquer tipo 1 generalmente lo que vemos entonces es el compromiso de la parte lateral muchos de estos no tienen ni siquiera depresión generalmente las depresiones pueden cuando son muy visibles son mayores a 4 milímetros muchas veces por eso requerimos de la tomografía para determinar si esos hundimientos si son mayores o menores y generalmente tienen los cóndilos femorales laterales el mecanismo que lo produce es el choque directo de dicho cóndilo sobre el platillo que está comprometido generalmente son mecanismos en valgo que generan el choque de ese cóndilo femoral con la carga axial y produce desplazamiento del fragmento lesiones por distracción pueden presentarse asociadas sobre todo en la parte ligamentaria en el chasquer tipo 2 generalmente encontramos el tipo 1 sea el cizallamiento con un hundimiento que generalmente esos hundimientos resultan siendo significativos vemos en la radiografía como vemos como podemos analizar el trazo acá vemos una imagen que nos sugiere algo raro cuando pedimos la tomografía vemos el hundimiento que es bastante significativo lesiones meniscales pueden verse también en este tipo de lesiones y en el chasquer 3 lo que vemos generalmente un es un hundimiento en el 4 es el compromiso lateral que generalmente es por una carga en varo axial donde el cóndilo pues hace la fuerza sobre este y termina desplazando todo el fragmento en el 5 generalmente son los que denominamos las fracturas bicondilares de la tibia y generalmente están asociadas a fracturas en la parte central con compromiso de las espinas intercondilias generalmente es mecanismo es combinado y muchos de ellos tienen alteraciones de en la parte intraarticular ya sea ligamentaria meniscal en las fracturas tipo 6 generalmente el desprendimiento de la parte metafisiaria les da gran inestabilidad se asocian a gran componente inflamatorio y con alta probabilidad de un síndrome compartimental son generalmente las fracturas que se asocian más a lesiones vasculares no recomendamos la atracción para este tipo de fracturas en vista de que la atracción desplaza los fragmentos y puede comprimir aún más la parte vascular miren este es un ejemplo de esa fractura donde vemos incluso que la rodilla está subluxada hay una pérdida de las relaciones articulares de la tibia con respecto al fémur fragmentos como estos uno puede de pronto no caracterizar muy bien el trazo de fractura y la tomografía podría ser muy importante miren estos donde vemos el platillo ambos platillos comprometidos y la tomografía nos muestra también cómo se encuentra luxado el fragmento en cuanto al tratamiento de estos pacientes lo que buscamos es principalmente recuperar la función de la articulación para evitar la artrosis postraumática la incongruencia articular y los defectos de alineación y la rigidez que puede resultar de este tipo de lesiones en el tratamiento conservador lo que hacemos es la inmovilización inicial con una férula inguinopédica siempre más o menos a unos 30 graditos de flexión en la rodilla y en el tratamiento quirúrgico debemos de considerar lo que son unas indicaciones absolutas y unas indicaciones relativas absolutas prácticamente cuando tenemos en riesgo la viabilidad de la extremidad sobre todo en las fracturas abiertas en el síndrome compartimental y en las lesiones vasculares asociadas y relativas sobre todo tienen que ver es con los trazos de fractura que pueden presentarse en el manejo quirúrgico de estas lesiones podemos utilizar en forma transitoria lo que son los fijadores externos con el fin de hacer un manejo principalmente de los tejidos blandos porque como mencionaba previamente pueden verse afectados en gran proporción y esta afectación en gran proporción hace que el edema la presencia de aflictenas puedan postergar un tratamiento quirúrgico y que necesitemos darle un manejo adecuado a esos tejidos blandos para poder garantizar una cicatrización más temprana y poder ser intervenidos lo más rápido posible en cuanto a las fracturas únicas de trazo único simplemente la reducción con unos tornillos interfragmentarios puede llegar a ser suficiente en algunos casos la utilización de placas que den sostén tanto en la parte medial o lateral y la utilización de injertos puede llegar a ser necesario o sistemas como estos que pueden convertirse en sistemas de fijación definitivas que serían fijadores externos donde se combinarían diversos donde se podrían combinar diversos formas de fijación al hueso a través de pines o tornillos y con sistemas externos que pueden ser aros o barras en las fracturas unicondilares perdonen las fracturas que tienen hundimiento se recomienda entonces levantar el fragmento que está hundido y llenarlo de injerto para hacer posteriormente la fijación definitiva con algo que le dé fijación rígida a esa parte articular existen fracturas con minutas en donde la fijación puede ser deficiente con un solo sistema y en las bicondilares pues de la tibia requerir la utilización de doble plaqueado con el fin de garantizar una mejor estabilidad y sostén de los fragmentos que se encuentran otro tipo de fracturas como les decía pueden requerir estos sistemas de fijación que son la de fijación externa con el fin de mejorar la estabilidad y lograr mantener el sostén de estas estructuras tanto en la parte medial como en la parte lateral dentro de las complicaciones que podemos encontrar asociadas a estas lesiones encontramos la lesión de la arteria poplitea el síndrome compartimental lesiones meniscales asociadas sobre todo de las tipo 2 en adelante las lesiones del nervio siático la artrosis precoz y la pérdida o rigidez de la articulación de la rodilla en cuanto a la diáfisis tibial debemos tener en cuenta que aproximadamente un tercio de la superficie o de la extensión de la diáfisis se encuentra a nivel subcutáneo y esto hace que las fracturas frecuentes se localicen mucho en este hueso generalmente son fracturas de alta energía que pueden asociarse a otras alteraciones vasculares o lesiones neurológicas y hay que tenerlas en cuenta y siempre hacer una valoración adecuada del estado neurovascular distal clasificamos la fractura según el trazo que tengan ya sea oblicuas transversas con minutas si están asociadas al peroné generalmente es lo que hace la clasificación pedimos dentro de las imágenes lo que es la radiografía ap y lateral de rodilla y siempre se importa perdón ap y lateral de tibia y siempre consideramos evaluar tanto las dos articulaciones tanto de la rodilla como del tobillo que sería la radiografía ideal para estos casos miren esta radiografía en donde vemos fractura incipiente pues una fisura pero si vemos en la otra proyección vemos el trazo completo de la fractura y de ahí la importancia siempre que tengamos las dos proyecciones radiológicas en la tibia siempre en la tibia al ser un hueso subcutáneo esto nos va a permitir un fácil acceso para la manipulación cerrada en el caso de fracturas cerradas y evaluar si esa reducción es aceptable o no dentro de la reducción aceptable evaluamos unos criterios en donde denominamos que es aceptable si tiene menos de 5 grados de varo o algo menos de 10 grados de angulación anterior o posterior o ante curvátum y recurvátum 0 grados de desviaciones rotacionales aunque en la rotación externa se puede tolerar algo de rotación aproximadamente hasta 10 15 grados menos de un centímetro de acortamiento mayor al 50 por ciento de aposición y 0 milímetros de distracción en el tratamiento consideramos ortopédico entonces hacemos la reducción evaluamos dichos criterios aplicamos una férula muslopédica ojalá bivalva y a los 8 días lo citamos para la aplicación de esto que es un yeso circular o un cilindro de yeso completo en la tibia cuando evidenciamos en la radiografía que ya hay algo de formación de callo duro lo podemos cambiar a un yeso corto que es el yeso tipo sarmiento que tiene un yeso un sitio de apoyo hacia la parte patelar y con este yeso el paciente puede iniciar deambulación puede iniciar apoyo hasta que logre la consolidación completa de la fractura operamos las fracturas que son inestables segmentarias las que tienen fracturas de fémur asociado denominadas como rodilla flotante las fracturas intraarticulares desplazadas y ese desplazamiento mayor a 2 milímetros las fracturas bilaterales de ambas tibias las fracturas abiertas y cuando uno de los criterios no se cumple para el manejo ortopédico consideramos que es un fracaso el tratamiento ortopédico y se convierten en manejo quirúrgico opciones tenemos desde fijadores externos placas y clavos endomedulares que son considerados el método por excelencia para la fijación de las fracturas diaficiarias de la tibia los fijadores sobre todo para las fracturas abiertas para las lesiones extensas de tejidos blandos y para algunas lesiones que incluso pues terminan siendo este el manejo definitivo el enclarijamiento endomedular método por excelencia para las fracturas de tibia consiste en una incisión mínima sobre la rodilla se aborda el canal medular y se ingresa el clavo previa reducción de la fractura se utilizan unos tornillos o unos pernos tanto en la parte superior como en la parte inferior esto con el fin de establecer un control rotacional del clavo por lo tanto se denominan tornillos de bloqueo antirotacional vemos acá el ejemplo de una fractura de tibia una reducción satisfactoria y fijación con tornillos de bloqueo en la parte proximal y en la parte distal siguiendo entonces con la tibia entramos a lo que es la parte de la tibia distal y en la tibia distal importante tener en cuenta también las estructuras vasculonerviosas que se encuentran cercanas y que pueden ser susceptibles de ser lesionados estas son las estructuras que esta es la zona anatómica que denominamos el pilón tibial y esta es una estructura que hay que recordar que también está recubierta casi o localizada en la región subcutánea y que es importante tener un buen estado de tejidos blandos para garantizar una buena recuperación de este tipo de lesiones la gran mayoría estas lesiones son poco frecuentes afectan un 1% las fracturas del miembro inferior y el 10% de todas las fracturas de la tibia están en esta localización aproximadamente el 25% de las fracturas que se encuentran abiertas en la parte de la pierna están asociadas a fracturas del pilón tibial y 85% de ellas tienen asociadas una fractura del perone es importante que tengamos en cuenta que esta lesión al ser subcutánea la piel puede verse expuesta a este tipo de lesiones como son las flictenas ya sea de contenido sérico o hemorrágico pero que pueden dificultar los abordajes quirúrgicos que puedan requerirse y que puedan realizarse en estos pacientes muchos de ellos se deben a flexión de hiper extensión torsiflexión inversión eversión o sea son mecanismos múltiples que producen esta lesión y no olvidemos que la cercanía del tobillo amerita que evaluemos si estas lesiones del pilón tienen extensión a la parte articular del tobillo la clasificación que tenemos es la clasificación a o en donde denominamos si existe compromiso en las a que es netamente metafisiario en las b en donde hay un trazo único hacia la articulación y en la c donde existe un trazo hacia la articulación asociado a conminución las radiologías que pedimos son ap y lateral y en algunos casos la oblicua idealmente nos basamos con algunas radiografías comparativas y la tomografía acá nos ayuda muchísimo para el planeamiento preoperatorio sobre todo para saber dónde vamos a localizar los materiales de osteosíntesis que van a requerir para la reconstrucción de esta estructura anatómica la fractura del pilón tibial en su manejo siempre va a requerir que evaluemos muy bien el estado del paciente el estado de los tejidos blandos y que no existan otras lesiones adicionales siempre estabilizamos la fractura y una forma de estabilizarla en forma transitoria puede ser la utilización de un fijador externo con el fin de que podamos hacer control de tejidos blandos o lesión de esos tejidos blandos y podamos vigilar mucho mejor dicho estado muchos están asociados entonces a fracturas abiertas y esto hace que el tratamiento pueda dilatarse o que el riesgo de infección se aumente muchísimo más son fracturas que pueden tener incluso riesgo de síndrome compartimental del pie y de ahí la importancia de establecer la analgesia y una valoración cuidadosa de si existen o aparecen signos que sugieran la presencia de un síndrome compartimental el manejo ortopédico de estas fracturas generalmente lo hacemos cuando no existen desplazamientos a nivel articular o no existen angulaciones no tolerables en la tibia y aplicarían las angulaciones que mencionamos previamente para la tibia hacemos una inmovilización con férula y posteriormente se cambiaría a un yeso hasta lograr la consolidación en el quirúrgico generalmente los que tienen compromiso articular o sea las b y las c son las que requerirían un tratamiento quirúrgico para tratar de restaurar la parte anatómica generalmente ideal sería que llevásemos lo más temprano estos pacientes a cirugía o antes de que transcurran 10 días que pasa todo el proceso inflamatorio la técnica que utilizamos principalmente es la reducción abierta con la utilización de placas con tornillos a esta a este nivel y la fijación interna en algunos casos podría estar combinada con fijación externa sobre todo para dar mayor estabilidad a este tipo o configuraciones la reconstrucción articular es lo primero que se haría y después de hacer la reconstrucción articular pues ya rellenarse quedan zonas de defecto y hacer la fijación con placas que al igual que en los platillos tibiales esta zona también podría requerir de múltiples placas para lograr una fijación adecuada y estable o la fijación externa podría también convertirse en un método definitivo para estos pacientes en vista del estado inadecuado de los tejidos blandos y esta quedaría como única opción el uso de tornillos interfragmentarios y placas para mantenerlas la fijación pues podrían ser medias transitorias y en algunos casos tener muy en cuenta de que la idea de estos pacientes operarlos es iniciar el proceso de rehabilitación precoz dentro de las complicaciones encontramos el síndrome compartimental la infección la pseudoartrosis la sinostosis que puede presentarse entre la tibia y el peroné o la fibula el acortamiento y tener muy en cuenta esto porque los acortamientos sobre todo del peroné pueden generar dolor en la articulación del tobillo y rigidez articular y entrando a esta última parte de este capítulo hablaremos un poco acerca de la fibula que recordemos que son raras las fracturas aisladas la gran mayoría de ellas se encuentran asociadas a fracturas de la tibia ya sea proximal medio o distal y generalmente cuando estas fracturas son aisladas muchas de ellas comprometen la parte proximal y recordar que el mecanismo que produce la fractura aislada a nivel proximal produce una disrupción de la membrana interósea que puede llegar a comprometer la sindesmosis tibiofibular distal y es esta la que se conoce como la lesión de mesonev y tenerla en cuenta porque llega o puede convertirse en una lesión inestable para el tobillo y es quirúrgica entonces al comprometer esta sindesmosis tibiofibular distal este paciente puede presentar una subluxación requerir reducción pero se muestra la sindesmosis completamente abierta y debe ser reparada miren acá entonces se intenta la reducción y la sindesmosis completamente abierta asociada a una fractura del peroné por lo tanto esta lesión con disrupción fractura del peroné proximal disrupción de la membrana interósea lesión de la de la tibiofibular distal puede tener asociado otras rupturas ligamentarias y requerir tratamiento quirúrgico para restaurar y reemplazar esta parte de la sindesmosis tibiofibular distal e incluso evaluar si estos ligamentos que han sido lesionados el ligamento del toideo puede llegar a requerir también la reconstrucción y las rafias necesarias y pertinentes hemos finalizado entonces esta parte del capítulo de patela y tibia y fibula y les agradezco la atención prestada